Justo ahora me han llegado los resultados de esa prueba de ADN que te dije Que no me digas que no eres mi hijo Uy, ¿qué es el ADN? ¿Qué es lo que eres Ale? Sí Ah, wow, ¿qué? O sea, ¿México? ¡Hello Cats! Bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy día arrancamos con los videos navideños y con un redoble de tampones especiales Porque vamos a enterarnos los resultados de mi prueba de ADN que me he hecho con MyHeritage Que agradezco bastante que me hayan enviado esta prueba Pues hoy día ya me han llegado los resultados y voy a verlos en vivo con ustedes por primera vez Me tiene súper emocionada, en verdad, y mucho más porque son las fiestas Pienso que esta es una buena inspiración de regalo que ustedes pueden dar ya sea a sí mismos o a alguien de su familia Como para que también ustedes se enteren de sus ancestros de paso o a alguna amiga Porque en verdad es demasiado interesante saber de dónde tú vienes, de dónde está tu genética y tu etnia Conocerte un poquito más a ti Así que pienso que sería un regalo perfecto para navidad Voy a linkearles en la parte de abajo el link de compra Pero antes de ver los resultados exactos quisiera darles una pequeña introducción sobre mí misma Sobre a ver si los ancestros que yo pienso que tengo se corrobora con los resultados que me van a aparecer en internet O me sorprende completamente Pero bueno, no sé si les habré comentado en algún momento de la vida Pero yo he nacido en Ucrania, en una ciudad llamada Sinferopol Y me he mudado al Perú a los 4 años, es por eso que estoy nacionalizada como peruana Y hablo el español perfectamente Pues mi madre también ha nacido en Ucrania, en Sinferopol Y toda la parte materna está dividida entre Rusia y Ucrania La parte paterna, de lo que yo sé, hasta mis abuelos, todos son peruanos De mis bisabuelos para atrás, en verdad, no lo sé Pero bueno, eso vamos a averiguarlo hoy en día Pero quisiera enseñarles antes que tan fácil es tomar esta prueba de ADN Les voy a enseñar el exacto momento donde yo la he tomado Y en un 2x3 ya lo tienes en un sobre listo para enviar a los States Y en unas 4 cómodas semanas, pues te llega a tu correo los resultados Me reporto con ustedes desde el pasado Y en verdad ya no puedo esperar más para tomarme las pruebas de ADN con ustedes Y pues una vez que abres la cajita, te vienen volando las instrucciones Que en verdad son más claras que el agua Lo primero que tienes que hacer es registrarte en la página web con tus datos personales Que este es un paso crucial para que te puedan llegar los resultados de manera correcta Y pues también te viene una cartilla con un código de activación único Para que solo tú puedas ingresar a ver los resultados También en el kit viene incluido un sobre que vas a estar usando para enviar tus pruebas de ADN También viene incluido una bolsita con el loguito del Biohazard Que aquí vas a colocar ambas pruebas de ADN Y la manera en la cual vas a poder enviar tu ADN es la menos invasiva y menos asquerosa posible Es súper fácil Y vienen dos hisopos enormes Con los cuales vas a tener que sobar el interior de tu mejilla Por alrededor de 30 o 60 segundos Y luego lo colocas en los estuches y ya está Así que acompáñenme en esta aventura En verdad quiero hacer lo más precisa posible Así que voy a colocar cronómetro en mi celular Así que... ¡Ajá! Ya está uno Así que lo que voy a hacer es abrir uno de los envases Y lo que tengo que hacer es meterlo y partirlo donde viene la marquita negra Lo cierro y ya está Y ahora me toca la otra mejilla En las instrucciones dice claramente que tiene que ser uno de la mejilla izquierda y otra de la derecha 60 segundos más Y ya está Ya tengo ambos envases con mi ADN Así que lo voy a colocar en esta bolsita Así que ya tengo todo listo ¡Ah! Y pues la prueba de ADN ya está Lo único que me falta es ir a la oficina postal y enviar esto al laboratorio de MyHeritage Y esperar a los resultados Pero ustedes no tienen que esperar así que en un segundo se los digo Ok, luego de esa breve pausa en el pasado Ya no puedo esperar más Ya tengo mi laptop lista para ver los resultados Voy a compartirlo aquí ¿Están listos chicos? Oh, con música y todo ¿Qué? Wait, ¿Qué? No tengo casi nada peruana Tengo... ¿Qué? Ya, esta parte no me sorprende Ucrania, Polonia ¿Qué dice ahí? Bueno, necesito lentes Y Báltica ¿Qué? Ok Ok Stop Chepi Ya, es que yo pensé que iba a ser más peruana de lo que aparentemente soy Soy más mexicana que peruana Así que pues estoy confundida A ver, Chepi Específicamente tengo más ancestros en Centroamérica En México en su mayoría Desde Guatemala, Nicaragua, Costa Rica Aruba, Venezuela, Colombia, Ecuador Y un cachito de Perú O sea, yo me creía la peruanaza No, igual me creo peruanaza por si acaso Porque me he criado acá Pero es que... Bueno, continuemos Oye Mi amor Tú también eres cosmopolita, bebé ¿Quieres que también te haga una prueba de ADN? Tú eres el rey de Egipto, mi amor Y de todo el mundo A ver De la parte europea, oriental Obviamente Ucrania Parte de Rumanía Polonia Bielorrusia Lituania Y Latvia Y Báltica Como que hacen énfasis En Latvia Lituania Y Estonia Oh wow En resumen Realmente estoy dividida En polos opuestos O sea, tengo parte caribeña Latina Sazonada Por un lado Y luego por el otro lado Estoy un poco Un poco fría Con los países de Europa Países bálticos O sea, están casi casi A mitades O sea, soy 10% Más latina No, en verdad Fuera de broma Hace una semana Me he ido a México Sentí una conexión especial No tiene idea O sea, siempre con los mexicanos Y su cultura He sentido Como que Algo fuera de este mundo Sentí algo cercano Pero no sé si Era porque Desde chiquita Veía demasiadas novelas Y mi pensamiento Y mis sentimientos Estaban influenciados Por eso Pero Toda la cultura Como que siempre Me ha tenido enamorada Y pues En verdad Estoy un poco confundida Debería llamar a mi padre O no Probablemente Está ocupado Pero ahorita Tengo una crisis Existencial Barbárica Así que Quiero Preguntarle Hola pa ¿Cómo está señorita? ¿Cómo le ha ido a su viaje? Bien, justo de eso Te iba a preguntar Este, justo ahora Me han llegado Los resultados De esa prueba de ADN Que te dije Que no me digas Que no eres mi hija Resulta que Casi casi O sea, también Tus ancestros Supongo que no son Tanto peruanos Y con bastante Porcentaje En tipo México, Colombia Venezuela Guatemala Costa Rica Y en Perú Solo me ha salido Como que un cachito De la selva Nada más Pero Tenemos familiares Mexicanos No hija No eres la raza Peruana O sea, la raza Pues más que tu abuela Peruana Y tú sabes Que los peruanos Están con Eh Conexión Con la cultura Maya Bueno Voy a llamar a mamá Para también Pasarle mis dudas Existenciales ¿Má? Me han llegado Los resultados De mi prueba De ADN Uy ¿En qué planeta eres? Muy, muy, muy lejano No lo pudieron captar Oye, oye Te he dicho ¿Quieres, Ale? Sí ¿Quieres escuchar De mi parte materna? A ver Bueno En total europea Tengo como 40% O sea, con énfasis En Ucrania Romania Polonia Polonia Vilarusia Lituania Y Latvia ¿Hay familiares por ahí? Mi abuelo es de Polonia El abuelo es de mi abuelo O sea, mi tatarabuelo Ajá ¿Y alguien de Rumania? No ¿De dónde es este... Drácula? De Transilvania ¿No? ¿Tú quieres ser Drácula? Claro Ya tengo la palidez Para ser vampiro Bueno Voy a seguir grabando mi video He grabado por si acaso Tu llamada Sí Pero voy a cortar esa parte Hola chamaca Ya me llegaron los resultados De la prueba de ADN Y resulta que no tenemos A ningún familiar en Transilvania ¿Transilvania? No ¿Pero qué es lo que más te sorprendió? ¿Lo de Perú? Sí Pensé que iba a ser más peruana Pero resulta que somos chamaquitas Llamé a papá Para ver si teníamos Algún familiar en México Y me comenzó a hablar De los aztecas De los mayas Y que es parecida A la cultura incaica Y que los peruanos Se parecen a los mexicanos Y bueno Y también dijo Que creo que el abuelo De nuestro abuelo Es italiano ¿Una cosa así? No Él dijo que era argentino Y luego dijo que era de España ¿También? No, no entiendo O sea Pensé que yo tendría más cromosomas De mamá Que de papá Es que mira Tú puedes tener ambos ¿Ya? Pero depende de cuáles sea expresado Uno debe de ganar al otro Porque es más este ¿Cómo se dice? Dominante Dominante Puedes tener ambos Uno más que el otro Pero si tú tienes Si tú tienes solamente uno de mamá Y es dominante Entonces los de papá No funcionan ¿Me entiendes? Entonces tú dices que yo físicamente Tengo los cromosomas más dominantes Por mamá Por eso me parezco más físicamente a ella Pero más de papá Por eso me salen más ancestros latinos ¿Cómo eso? Oye, estudiante de bioquímica Creo que sí No sé Ya, pregúntale a tu profesora Por favor Ya, ok Debo lo que Chao Bueno, como podremos ver Todos en mi familia Hemos aprendido algo hoy día Sobre nuestros ancestros Sí, un poquito sobre Los genes Y cómo funcionan Los cromosomas dominantes Y la cantidad Pero bueno Espero que les haya gustado bastante Este video Si es así No se olviden Dejame un dedito arriba Y en la parte de abajo Me comentan Qué es lo que más Les ha sorprendido De este video Y de mis resultados Y pues suscríbanse Si aún no lo han hecho ya Y nos vemos en la próxima Bye